Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece. Hemos hablado muchas veces de que la administración es un sistema. Por eso se habla de administración sistémica, donde no hay nada dentro de la vida de una organización que se ha aislado. Pues digamos que ese binomio, empresa-familia, también es un sistema. Que el dinamizador de la empresa son las ventas. Usted puede tener tecnología, la contabilidad al día, una serie de cuestiones. Pero si no logramos que las ventas realmente muevan, como decimos, popular y coloquialmente la registradora, no vamos a lograr la dinámica y la razón de ser de una organización. Hablemos de venta, relacionamiento y servicio. Entendiendo algo que a través del tiempo he visto y es como muchas empresas de familia piensan o más bien viven de una dinámica que les compran, no que uno hace una verdadera acción de venta. Y entendamos que no existen fórmulas mágicas para lograr una venta. No existen realmente. Las ventas son un ejercicio de relacionamiento, de conocer e investigar sobre el cliente. Puede que a ustedes les parezca una audacia lo que voy a decir. Las ventas no son el objetivo. Las ventas son la consecuencia de una acción integral y sistémica de la organización que se refleja o que llega a un puerto común que son las ventas. De comprender que no existen dos clientes iguales. No podemos vender a masas. Vendemos a seres humanos, a segmentos con inquietudes. Su visión y necesidades son diferentes. Entonces partamos de la base. Una organización tiene que perder la dinámica de vender genéricos y de ponerse, si se quiere, en los zapatos de cada uno de sus clientes. Las ventas son una labor tan antigua como el ser humano. Son las activadoras de la dinámica económica y social. Nos rodean vendedores por todas partes. Unos con habilidades y competencias y formación. Otros que solo piensan en el resultado, pero olvidan el proceso. Les repito, cuando nos centramos solamente en el resultado y olvidamos el proceso, no vamos a lograr realmente que las ventas respondan a la necesidad de la organización. Las ventas son el ejercicio de la humanidad, de la comunicación, de los conocimientos y de los servicios. Bienvenida a la tecnología. Bienvenida a las herramientas. Pero entendamos que esto no sustituye con ningún punto de vista esa acción humana, esa piel, ese relacionamiento. Las ventas como profesión requieren de pasión, formación, claridad en el propósito. Pueden ser entendidas como un paraguas, no pueden ser entendidas como un paraguas momentáneo. ¿Cuántas veces hemos escuchado una expresión para mi gusto grotesca? Es que yo quiero un puesto de vendedor mientras me resulta algo bueno. Pues si usted es vendedor ya le resultó lo bueno, porque es algo que implica que usted demuestre su capacidad para comunicarse, su conocimiento de un producto y servicio, esa capacidad para ponerse en la situación, en necesidades y deseos de los clientes. La administración es, como ya lo hemos dicho varias veces el día de hoy, un sistema integral y las ventas dinamizan los diferentes procesos. Las ventas están integradas por cada una de las acciones y actividades enfocadas a llevar un producto o servicio a aquellas personas que podrían satisfacer sus necesidades o deseos. Las ventas se traducen en rentabilidad, posicionamiento y éxito. He repetido muchas veces una frase que a mí me parece que tiene sentido y es, buenas ventas no son muchas ventas. Buenas ventas son cuando yo logro tener una rentabilidad, cuando se justifica y se ve que esto fortalece la estructura general de la organización. ser vendedor es una profesión, una profesión digna e importante. Básicamente podríamos afirmar que esta labor que requiere de formación en cuanto a la comunicación, metodología y vuelvo a repetir, capacidad de relacionamiento. Si usted no disfruta del contacto con los seres humanos y quiere ser vendedor está en el lugar equivocado. Tiene uno que gozar de esas diferencias, de esas objeciones, de esas en un momento determinado dificultades y el reto de uno como individuo, como vendedor, como organización es vencerlas. Muchas personas lo toman como una labor de paso, como lo decíamos ahora, como un paraguas, como algo que harán mientras consiguen hacer otra actividad. Lo cierto es que si se toma como algo temporal no se obtendrán los resultados, se los garantizo. Las ventas, porque adicionalmente algo que he visto mucho en las organizaciones es que viene un vendedor y dice, ah, es que yo tengo estos y estos y estos clientes. A mí me parece que eso es un discurso que hay que profundizar e interpretar. Los clientes no son de uno, los clientes son de su dinámica, de sus requerimientos y de sus necesidades. Podemos afirmar que conocer el producto y el servicio que se está vendiendo es fundamental. Si no se conoce suficientemente lo que se ofrece, no se logrará impactar el mercado. Aquí me detengo. A mí me genera una gran impresión positiva cuando un vendedor dice, no lo sé. Eso me dice, es una persona seria y responsable. Y esa persona seria y responsable va a averiguar y va a buscar un contacto posterior. Se debe conocer el propósito, los valores de la organización que se representa. Uno es la gran valla, el gran representante de la organización como vendedor. No se puede vender lo que no se conoce. Que quede claro, la venta no es un acto de improvisación. Claro que hay que tener una capacidad de responder ante situaciones y coyunturas, pero usted debe conocer el cliente al cual va a visitar, al cliente con el cual se está relacionando. Debe conocer el producto o servicio. Debe conocer la organización que usted representa y puede hablar con propiedad. Pero me ratifico. No es un crimen no conocer algo. Lo importante es decir, me llevo esa tarea y eso es la mejor manera para que nos volvamos a encontrar y volver a tener un encuentro. Escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar a los clientes. Para poder vender es necesario saber cuáles son sus requerimientos específicos. Así se sabrá con precisión cada uno de los puntos y cómo abordarlo y cómo ofrecerle el producto o servicio. Existió una época que se pensaba que el vendedor era una persona muy locuaz. Realmente, si a mí hoy me dicen cuál es la característica fundamental hoy de un vendedor, es saber escuchar. Dos oídos para escuchar el doble, dos ojos para observar el doble y una boca para hablar la mitad. El vendedor debe ser respetuoso. No se puede establecer relaciones perdurables si no se ofrece un trato adecuado, si no se genera confianza. Toda la organización debe ofrecer el mismo trato. Se habla mucho de momentos de verdad. El primer contacto de la persona que está en la puerta de su organización. ¿Cómo ofrecen un café? ¿Cómo el ambiente es adecuado? ¿Cómo usted como vendedor le dedica toda su atención? Es decir, todos deben ser amables y ofrecer el mejor de los servicios. Si no se cumple con esto, se debe invertir en entrenar y asegurarnos que realmente se está haciendo bien las cosas. Muchas veces, esos pequeños detalles en los cuales fallamos son los francotiradores de los resultados comerciales. La otra cuestión es, por favor, no prometamos lo que no podemos cumplir. Me van a perdonar una expresión coloquial, muy coloquial, pero que a mí me impresiona. Y es trabajar, comillas, con el burro amarrado. ¿Qué quiere decir eso? A mí me piden un producto, no lo tengo. Digo que ya lo despaché cuando apenas lo estoy consiguiendo. Y eso se altera. Porque a veces las cosas no resultan con la dinámica que usted quiere. No prometa lo que no puede cumplir. Conocer a los clientes es una fórmula ganadora, de forma que siempre se pueda intuir cuáles son sus necesidades. No quiere decir que usted tenga que ser un adivino, adivina, pero sí percibir esas necesidades. Cada segmento es diferente, con características propias. Cada cliente tiene su propia identidad. ¿Usted va a crear un restaurante? ¿A qué segmento va dedicado? ¿A una generación que quiere música fuerte, luz baja? ¿A una generación que quiere un espacio para conversar, interrelacionarse? No podemos hacer las cosas solamente por olfato. Las ventas requieren investigación y conocimiento. Las ventas, para mí, a través de mi vida profesional, me he dado cuenta que es la gran profesión. Una profesión que permite conocer la realidad de un país. Una profesión que permite desarrollar talento. Y quiero terminar este encuentro haciendo esta reflexión. ¿A usted le compra o su organización vende? ¿Usted está viviendo de los éxitos del pasado o está proyectando una dinámica de futuro, entendiendo que el mercado evoluciona, que cada vez el cliente es más conocedor? ¿Tengan este ejercicio, que para mí es apasionante? Vayan a un almacén, a una gran superficie, a un almacén de cadena americano, y verán personas que se detienen a mirar los ingredientes, la composición, la carga calórica, la carga nutricional. Hoy en día, las ventas no son cuestión de suerte. Es algo que es planeado, estructurado y obedece a un compromiso de una organización. Nuestro correo electrónico, no lo olviden, aureliobeles57.gmail.com Les repito, aureliobeles57.gmail.com Esta, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo saben, lo merecen. Gracias por ver el video.